Hola, Laura, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Me gustazo tenerte aquí en la cocina del dueño del programa. Un placer. El martes pasado abordaste el tema del menú infantil. Es verdad. Seguimos con esa temática, pero para que los niños vean como atractivo las propuestas gastronómicas saludables. Bien. Muchas gracias por acompañarnos, porque realmente he tenido muchísimas consultas. Y acá las traemos porque las mamás me dicen que les resulta difícil preparar a veces un menú atractivo para que el chico coma la comida. Así que dijimos, bueno, vamos a traerles algunas ideas. Bien de bien. Porque en nuestro país tenemos unas cifras de obesidad altísimas. Casi un 30% de nuestra población está obesa. Así que empezar a aprender, que los chicos aprendan a cómo comer. Claro. Qué comer, en qué momento quizás algún alimento que sea saludable. Y no elegir aquellos ultraprocesados, aquellos que tienen mucho azúcar, mucha grasa, mucho sodio. Que esto justamente es una de las principales causas de la obesidad de nuestra población. Así que, bueno, tenemos un montón de gama de alimentos. Alimentos que a veces, vos decís, son imprescindibles tener en nuestra cocina. Pero además, por ejemplo, hamburguesas. ¿Por qué no? Hamburguesas que la está preparando Marce. Que tiene la receta ahí. Claro, en realidad, la hamburguesa, lo que hicimos. Tengo una preparación acá y tengo otra marchando ahí. Qué buena. Tenemos en la pizarra. Ahora los ingredientes. Claro, los ingredientes, escuchá, es muy fácil. Medio kilo de carne picada magra, tres cucharadas de avena, dos dientes de ajo. Sin sal, le damos el agregado de sabor con el ajo, que eso queda buenísimo. Y la carne es casi 100% magra. Eso es espectacular. Claro, no tiene nada de contenido graso. ¿Te acordás que la otra vez dijimos que las hamburguesas que compramos tienen más de un 30% de grasa? Eso no es saludable. Claro, y para dar más sabor a un, Laura, un poquito de orégano también. Qué rico. En la carne. Y mirá qué fácil es esto. Y le pusiste avena, Marce. Y le puse avena. Tiene pila de fibra esto. Exactamente. Y energía. Exactamente. Ahí está. Excelente alimento. Y aparte la avena es riquísima. A mí combinada con la carne fea me gusta mucho. No, es rica. Es espectacular. Y además que te ayuda en la textura, ¿no? Que queda diferente. Exactamente. Y mirá, lo que trajiste, este molde espectacular. Trajimos un molde que se compra en cualquier bazar. Capaz que nos da. Lo puedo conseguir, ¿no? Seguro, es fácil. Fácil. Ahí, a ver, ¿lo ves? Ahí está. Esa es la primer parte del molde, en realidad. Esta es la grande, podés hacer una chiquita. Podés hacer una chiquita, que está acá también en el molde. Sí. Y en realidad yo elegí una grande porque mirá, simplemente ponés la carne acá y haces esto. Nada más. Y la carne se va a extender solamente el contorno del molde. Claro, y además para que tenga una cocción pareja. Exacto. Exacto. ¿Ves? Así te queda la hamburguesa, mirá. Bien debida. Bien fácil. Ahí, bien fácil. Un segundo. ¿Y cómo la decoramos, Laura? A ver, bueno, dijimos, vamos a hacer algo atractivo para los chicos. Así que, bueno, pensamos en huevo para los ojitos, así que cocinamos huevo. Consejo para los huevitos de cornis. Ah, y está. Consejo. Muy poquito colesterol, en realidad, porque son bien chiquitos. Así que, bueno, los ponés en agua bien hirviendo, seis minutos, los sacás y los ponés enseguida en agua fría. Y los pelás de la parte más gruesita. Bien. Y rápidamente se despega la carne. Vamos a armar una carita. Vamos a armar una carita. Bueno, ponemos los ojitos. Lindo. Esto a los chicos les divierte pila. ¿Qué te parece si hacemos un payasito? Me encanta. Vamos a agarrar un tomatito. A ver. Uno bien redondito, chiquito, para los chicos. ¿Ah? Y una sonrisa. Claro. Tiene que tener una sonrisa. Vamos a la sonrisa. Un payaso tiene una sonrisa. Y después, a ver, ¿quién se va a comer esta sonrisa? Bien, bien contento. Claro, pero es una sonrisa bastante especial. ¿Quién es la sonrisa? Porque en realidad, si ustedes ven, lo que hizo Laura, en realidad fue blanquear esto. Por eso es la coloración. Pero es calabaza eso. Es calabaza. Es calabaza. El calabacín, simplemente dos, pero mirá, lo metés y lo sacás al instante. Agua fría, agua hirviendo y agua fría después. Perfecto. No pierde pigmentación, no pierde propiedades, no pierde absolutamente nada y queda así. El pelo son vegetales salteados. Exactamente. O sea, ¿qué le estás dando? Mirá, ahí está el payaso. Se me fue todo. Ahí se nos fue la nariz. Le rompí la cara del payaso. En realidad porque se lo quería mostrar a Alexis. Ahí lo ves, Alexis. Ahí lo ves. Problema. Y acá están comiendo carne, proteínas con la carne, huevos, están comiendo vegetales. O sea, es una dieta, es un menú muy balanceado y muy atractivo para comer, ¿no? Es importante que cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, come estas cosas, nosotros también las comamos. O sea, que hay que compartir con estos niños la mesa, el ambiente ideal y explicarles quizás también por qué es importante comer verduras, por qué es importante comer la carne, por qué es importante comer comida hecha en casa, que es la mejor comida. Y qué nos traen. Mirá lo que nos traen. Estar en uno, haces así. Una obra de arte. Qué maravilla. A ver. Una isla. ¿Quién? Mira, qué bechizo. Qué maravilloso. Y porque faltaba la fruta, Laura. El algo dulce. Después de comer, queremos algo dulce. No es muy tentador. Qué lindo. Qué lindo. Realmente. Antes de cerrar, Laura, tenés unos tips que les voy a compartir rápidamente. Vamos a darle unos tips. Ofrecer con frecuencia variedad de frutas y verduras a los niños es clave. Hay que ofrecérselas. Hay que... Si no están a disposición. Claro, exactamente. Difícil que el niño coma las frutas. Invitarles a cocinar con nosotros suele motivarlos a probar cosas nuevas. Alimentos nuevos como brócoli, zanahoria. Importante. Que armen ellos el payasito. Que ellos lo armen. ¿Verdad? Vos haces la hamburguesa y ellos nos colaboran a armar la figura que elijamos. Hablarles de nutrición adaptándonos a su edad, ¿no? Lo importante es comer salarialmente, pero contarles lo que entiendan. Totalmente. Saber que la fibra de la fruta y las vitaminas y minerales regulan el cuerpo. Nos hacen mantener más saludables. Que tenemos muchas proteínas con las carnes y tenemos vitaminas y minerales. Esto genera que el cuerpo trabaje diferente y la energía que nos dan los alimentos para poder andar, ¿verdad? Nos queda no usar los premios ni los castigos en relación a la comida, ¿eh? Bueno, eso lo habíamos hablado. Ya lo hablaste. Realmente no debemos premiar y menos con juguetes la comida insana, que eso muchas empresas lo hacen. Así que la idea es que se coma por un acto social y porque tenemos que nutrirnos de la mejor manera. Y esto es muy importante, ser pacientes y constantes, creando un ambiente adecuado, amigable, ameno para la hora de la comida. Eso es ideal. Dejale a los chicos la comida a mano. Quizás a veces uno le trata como de ofrecer muchas veces en la boca. Dejalo que ellos lo tomen con la mano. Y las últimas recomendaciones, inclusive para los más pequeños, estos que tienen, empiezan a comer, es que el bebé agarre la comida con la mano y comience... Aunque se ensucia. No importa, no importa. Así que esa sería la recomendación. Espectacular, ¿eh? Ya saben, ustedes niños que están de vacaciones, pídale a papá, mamá, ayudarlos en la preparación de los platos y después comer saludable, que es lo mejor que nos puede pasar. Enseñar a comer de la mejor manera, crear buenos hábitos, creo que es hoy la cabeza que estamos cambiando en nuestro país para poder ayudar a estos pequeños, porque son el futuro, ¿verdad? Claro, claro que sí. Mirá, te propongo para una próxima columna más adelante, derribar el mito de si comer sano es más caro o no, ¿no? Porque se puede encontrar buenos productos saludables sin gastar demasiado. Gracias, Laura. De verdad, Fede. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias.